¿Qué animal eres? ¿Alguna vez te has preguntado qué animal puede que seas o qué animal te representa? ¡Yo soy un pájaro! ¡Eh, quieto, no me haces picoteando! Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Como podrán haber visto, estamos en un test y el día de hoy vamos a saber y descubrir qué animal somos. ¿Qué animal eres? Unas cuantas simples preguntas para averiguar qué animal eres te podrías asombrar. Por favor, responde todas las preguntas honestamente para recibir el resultado más acertado. Comienza. En un evento deportivo, usualmente, soy el centro de atención. Pues sí, soy bastante gocéntico. Sí, mírenme. En realidad, no, no lo soy. No lo soy. Soy un tipo bastante sencillo. Me llevo bien con la mayoría de asistentes. ¿Qué? Es decir que en un centro... Ah, entiendo, entiendo. En un evento deportivo, me llevo bien con la mayoría de personas o de gente que haya. Y por último, estoy bailando solo. ¡Quítate esa basura! Pon el movimiento naranja. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. ¡Eja! Eso es música para mis oídos. Yo pienso que me llevo bien con la mayoría de asistentes. Un viejo amigo va a la ciudad donde vives, pero tienes una colina de trabajo. Tú, pongo el trabajo a un lado y acompaño a mi amigo. Invito a mi amigo al café, al costado de mi trabajo. Sigo trabajando, pero pido disculpas a mi amigo por mi ausencia. Bueno, se supone que estoy lleno de trabajo. Es decir, estoy agotado ahí, trabajando muy agotado, muy agotado. Y mi amigo viene a la ciudad. Bueno, a mí por enseñanza, siempre me han enseñado, valga la redundancia, que el trabajo es primero. O sea, es tu responsabilidad. Siempre debo cumplir mis responsabilidades. Es decir, que yo pienso que sigo trabajando, pero obviamente le pido disculpas. Mi amigo lo va a entender porque el trabajo está primero, ¿no? Yo no soy tu amigo. Sigo trabajando. En un café o restaurante, la camarera derrama el café encima tuyo tú. No te molesta y le pides que se aleje pacíficamente. Te quejas con el gerente. Yo pienso que no me molesto porque realmente fue un accidente. O sea, no soy una persona que le guste el Play Store ni nada por el estilo, sino que lo evito totalmente. Así que yo creo que no me importaría. Cualquiera puede cometer un error y yo pienso que es aceptable, ¿no? Nadie es perfecto. ¿Cuál de las siguientes oraciones piensas que tiene más sentido? La gente está haciendo y Dios está viendo. Todo hombre por su cuenta y el diablo caza al que se retrasa. La gente está haciendo. ¿Te dirías a tus amigos que te recojan cuando vuelvas a tu ciudad natal? Sí, de otra forma sería cansado. No, puedo hacerlo por mi propia cuenta. La verdad es que soy bastante flojo así que sí, de otra forma sería cansado. ¿Es fácil para ti hacerte amigo de otros? Hola, ¿quieres ser mi amigo? No. Sí, todos me aman. Depende, algunas veces puede ser. No, soy extrovertido. Eh, yo creo que depende porque no siempre a todo el mundo uno le va a caer bien. Así que sí, depende. Si ves a un niño que se perdió y está llorando en un parque, ¿tú irías a consolar al niño acompañándolo hasta que sus padres regresen? ¿Dejaría al niño con el trabajador del parque y me iré? No me importaría porque el niño no tiene nada que ver conmigo. Si es que un niño que está perdido, yo estoy consciente de que está perdido y está sufriendo, obviamente lo consuelo y espero a que los padres lleguen, lógicamente. ¡My God! Igual me la pienso dos veces. El ascensor llegó al fin después de bastante rato, pero la persona que odias está adentro. ¿Tú? Yo no soy tu amigo. Pues... Me meto en el ascensor. Si eres el jefe y hay dos aplicantes del mismo nivel, ¿eligirías al más guapo o guapa? Oh, lógico, si es más sexy. Mmm, yeah. Claro que no, porque lo que importa son los sentimientos. Si tú y tu amigo se enamoran de la misma persona, pero a esa persona le gusta a tu amigo, ¿tú? No estaré tan triste, nunca me rendiré, me alejo de ambos. Yo creo que me alejo de ambos. La verdad no, porque si es que es la persona que yo estoy enamorado, si va a estar feliz, a mí me va a gustar. Y voy a estar contento porque yo la amo. Y si es mi amigo, aún mejor. Así que no, no estaría tan triste. ¿Te gustaría hacer algo de voluntariado? Yo me imagino que es de buena voluntad, como lo conocemos acá en mi país, de buena voluntad, de buena gente. Sí, con gusto. Algunas veces quizás, no, no estoy dispuesto. Pues la verdad es que a veces hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Y hay veces que sí, uno tiene muchas ganas de hacer las cosas con buena voluntad. Pero hay otras veces que, no sé, no da muchas ganas. Así que algunas veces quizás. Y yo soy... ¿Un oso? ¿Qué? ¿Oso Polar es un oso? ¿What? ¿Eres confiado, erótico, protector, pero descortés? ¿Qué? La fuerza en conflicto moldea la naturaleza del oso. Su personalidad extrovertida, su fornido físico y carácter fuerte hacen a los osos fáciles de identificar. Aunque está alerta y es inteligente, el oso mayormente triunfa mediante la pura fuerza de su personalidad. Rara vez desafiados a alcanzar su potencial intelectual total. Domina la conversación con su intenso, único punto de vista. Oso Polar es un oso polar. O sea, oso polar es un oso. ¿Qué? ¿Qué? Bueno chicos, realmente espero que les haya gustado el test. Si fue así me encantaría que me dejaran su ricolino like. También que se suscribieran en el caso de que no estén. Y si es que pudiesen compartir el video, la verdad que me encantaría un montón. Chicos, hasta aquí el video. Hagan el test. Pónganme en los comentarios qué animal les tocó. La verdad que a un oso polar les tocó un oso. O sea, ¿qué? ¿Qué rayos? Y hasta aquí el video, la verdad que el test está bastante entretenido. Y creo que realmente me identifica y me define como soy. Así que nada, se los recomiendo en un 100%. Como les decía, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle a like. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.